Mamá oficialmente, Nicolás Jockey, MVP de la NBA y Denver Nuggets está en la cuerda floja allí contra los Minnesota Timberwolves por tercera vez en su carrera. Nicolás Jockey, considerado el MVP de la NBA. Cuidado, cuidado con George Gillespie, Alexander caliente, 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 caliente. O a Jalen Brunson salió lastimado del tobillo y podría no regresar por esta temporada ya y por el partido del día de hoy anti-Indiana. Hoy mismo calientito Jalen Brunson lesionado. Miren esto, este dato histórico, señores. Nadie en la historia de la NBA por primera vez desde 1967, un jugador que haya promediado más de 30 puntos y haya quedado en el primer lugar no es MVP. Aquí están los premios que ganó Minnesota, que se ganó todos los premios. No se sabe si es el que gana el MVP o el que gana más premios, el que va a ser el campeón este año. Ganaron el mejor sexto hombre, el defensive player ordeneño y el mejor compañero de equipo. Todo eso lo tiene el Minnesota Timberwolves. Cuidado. ¡Ay mamá!